¿Quiénes eran los personajes espontáneos que interrumpieron el partido de la gran final de este domingo? El grupo de reivindicaciones políticas en Rusia, Pussy Riot apareció uniformada con inspiración en la policía y en homenaje a la muerte del poeta Esmitri Alessandrovich, Sprogov, que exige Pussy Riot. 1. Deje que todos los presos políticos sean libres. 2. No encarcelar por dar «me gusta» en redes sociales. 3. Terminar con las detenciones ilegales en manifestaciones. 4. Permitir la competencia política en el país. 5. No inventar acusaciones criminales y no encarcelar personas sin motivos. 6. Convertir al policía terrenal en el policía celestial, mayor que te lo perdiste. Así fue como se dio la aparición en la cancha del Olímpico de Luzniky en Moscú. Todas las fotografías son de F. Podría interesarte, Samuel Umtiti, el camerunés que hoy es campeón del mundo con Francia. Los mejores memes de la final del Mundial. Francia-Croacia-Francia-VS-Croacia. El duelo final por la gloria mundialista. Giorget Valentini, correctora de estilo. Giorgete Valentini, correctora de estilo.